La Patrona de Todos Los Músicos 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 Bienvenida Martínez Wendy Saludos San Juan Yo no te peco a jaca señores Y tu carnaval Amigos que te han compartido Compártanle Los que ya compartieron Gracias Diosito se los pague Con mucha salud Pa' ustedes y pa' su familia Y una que otra chelita Por ahí en el camino Recuerden Síganos en YouTube Recorriendo la Mixteca TikTok Instagram amigos Mira Dinastía No les voy a hacer Mirar un video de ella Ahí verás Ahí verás Ya la grabé Ya la grabé Y se divierte muy chingona Neta Ahí nomás Quedaron manas